Nuestra dignidad y libertad, esas, esas no son negociables. México nunca podrá cambiar verdaderamente si la búsqueda de su progreso social y económico parte de un discurso de odio y de rencor que solamente divide a la nación. No claudiquemos en esta lucha y que nadie, nadie nos distraiga de esa meta. En la medida, en la medida de que hagamos respetar nuestra dignidad y abordemos el cambio con la determinación de hacerlo permanentemente, un horizonte de paz y oportunidades continuará abriéndose ante nosotros. Que nunca se nos olvide que nadie quiere más a esta tierra que aquellos que vivimos en ella, que aquellos que la trabajamos todos los días, que aquellos que la hemos sufrido y padecido y a pesar de las adversidades, siempre, siempre hemos podido salir adelante. No claudiquemos en esta lucha y que nadie nos distraiga de esa meta. Y nueve más están en construcción para llegar a un orgullo y honra y mucho de eso. Y para las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad. A contrarrestar la emisión de 2.4 millones de toneladas. No claudiquemos en esta lucha y que... Desde su espera de la competencia, Tamaulipas, o el año pasado, destinamos a 175 millones de... Pero igualmente, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad... Tiene un avance muy significativo. Que nadie quiere más a esta tierra. Nadie jamás podrá arrebatarnos, tanto el hecho... ...de México vivimos un reto permanente. ...de seguridad de los Estados Unidos de América... ...aún en las condiciones precarias originadas por la pandemia... ...con base en sus resultados y trabajo. La voz de la... ...por ocupar el primer lugar nacional en reconocimiento... ...para compartir la propiedad de seguridad... ...la migración con seguridad general... ...por si fue el doctor... ...el estado de manera consciente del gobierno... ...regional de seguridad pública... ...aquí, en este municipio, en Nuevo Laredo. Gracias por su apoyo, por su respaldo incondicional... ...la adjudiquemos en esta lucha... ...y que nadie... ...y que las familias de Tamaulipas... ...seguir sumando los esfuerzos y mantener nuestro orgullo Tamaulipas... ...siempre con la conciencia de ser parte... ...para la familia... ...para alcanzar ese propósito... ...una colaboración y población entre Tamaulipas... ...y que también se amplió el encuentro en Ciudad Victoria... ...por la única autorizada... ...para abandonar su... ...en cuenta de ello... ...hoy estamos aquí... ...informando a ustedes... ...de Tamaulipas... ...actualmente... ...uno a uno... ...a uno... ...de Tamaulipas... ...con orgullo... ...con orgullo...